Diputado Pedro Muñoz, nada más quisiera que me aclarara si usted pretendía aleccionarme con la afirmación que hizo recientemente cuando dijo literalmente le daré unas clasesitas de derecho, diputado Hidalgo. Por la vía de la alusión, don Pedro. No, no, la contesta, la vía de la alusión. Pensaba, pretendía contradecirla públicamente porque me parecía que sus apreciaciones jurídicas no solamente eran incorrectas, lo cual mantengo, total y absolutamente, sino que pretendían confundir a las compañeras y a los compañeros y pretendían confundir al señor que está atestiguando hoy. Sí lo siento, sí lo pienso y lo mantengo. Compañera Carolina. Entonces, afirma usted que pretendía leccionarme. Sí. Muchas gracias por esa afirmación. Lo lamento mucho porque es muy común en una cultura en que los hombres constantemente pretenden aleccionarnos sobre distintos temas. A diferencia de usted, yo estaba leyendo la literalidad de al menos tres sentencias de la Sala Constitucional. Entonces, si yo estoy equivocada, los y las magistradas también lo estaban. Y en todo caso, yo nunca pretendí decir que mis criterios, en este caso los de la Sala Constitucional eran los únicos y no simplemente los estaba compartiendo. A diferencia de usted que pretendía imponerme sus criterios, yo simplemente los estaba compartiendo con la Comisión. Lamento profundamente que usted considere que un compañero diputado tiene mayor valor que otra u otro en razón de la profesión o de la interpretación de criterios. Al igual que usted, yo también soy abogada y entiendo la importancia de aportar jurisprudencia a esta comisión para los asuntos que aquí se analizan. Muchas gracias por aclararme ese tipo de aleccionamientos que usted pretende darnos. Don Pedro, los dos minutos que tienen las jueces. Un debate, si usted fuera un hombre, igual le hubiera hecho el mismo planteamiento. Aquí nada tiene que ver el género y no tratemos de que las pavas le tiren a las escopetas. Ya sabemos perfectamente que el Partido de Acción Ciudadana se especializa en hacer las cosas que parecen buenas ver mal y las cosas malas parecen ver bien. Aquí tenemos un debate y es un debate de tú a tú. Y esto mismo que yo le acabo de decir a usted, se lo hubiera dicho un hombre, de igual manera. Y el hecho de que haya una compañera diputada o un compañero diputado que sostenga una posición, eso no va a hacer cambiar mi punto de vista ni ajustar el debate. Yo considero que los planteamientos que usted hizo jurídicamente estaban equivocados. Lo mantengo, perfectamente lo mantengo y lo mantengo simplemente porque no se aplicaban a la situación específica y le expliqué cuál es la situación específica, que es que el testigo es un funcionario público. Expliqué con especificidad a dónde estaba lo que yo, en mi opinión, considero es el hierro de su análisis jurídico. Así que no será ni la primera ni la última vez que difiera sobre criterios y que defienda mis posiciones con vemencia, independientemente del género de la persona que esté del otro lado. Presidente, todavía me quedaba tiempo y además igual hizo referencia a mi persona. Por cinco minutos, Carolina. Gracias. Le voy a poner un ejemplo de cómo usted sí hace una diferencia en razón del género. Cuando usted se refirió al defensor de quien hoy nos acompaña en la comparecencia, de hecho le sobraron adjetivos en positivo. Cuando usted se refiere a una compañera diputada también de la misma profesión, hace más bien adjetivos despectivos queriendo aleccionar. Y en todo caso, mi intervención no iba a decir quién estaba en lo correcto, no, simplemente estaba queriendo aportar elementos adicionales a esta comisión que, insisto, son literales de la Corte Suprema de Justicia y no de mi persona. Más bien buscaba diferencia de usted intentar hacer un intercambio en vez de calificarlo. Entonces, sí quería aportar esa diferencia justamente en esta audiencia, porque sí hay una diferenciación cuando usted hace referencia a un abogado, compañero, en diferencia a un abogado. Por la alusión, de nuevo. Si hubiera sido una abogada defensora, no hubiera tenido tampoco ningún problema en hacer los calificativos positivos, como tampoco tengo ningún problema en decirle que, en mi opinión, usted estaba equivocada jurídicamente. Gracias. Gracias.